Bueno, Esthercita, esto se complica, ¿vale? Empezamos ya con euros también y con céntimos. Adelante, Esther. Dos euros. Coloca los euros. Y a ver cuántos céntimos. Noventa céntimos. Noventa. A ver, cincuenta y veinte. Seisenta. Y diez. Ochenta. Y aquí hay otros diez, ¿verdad? Cinco y cinco, diez. Ochocientos. Cinco y diez, noventa, ¿no? Cincuenta, setenta, ochenta y diez, noventa. Noventa. Noventa céntimos. Ok. Vamos a ir. Cincuenta y cincuenta, cien. ¿Y eso qué sería? Un euro, ¿no? Un euro. Bueno, un euro ya. Y ahora vamos a ver los céntimos. Estoy diciéndolo. Veinte y diez. Treinta. Treinta. Treinta y diez. Cuarenta. Y cinco. Cuarenta y cinco. Y dos. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco y dos. Cuarenta y siete. Y dos. Cuarenta y nueve. Y dos. Sesenta. No. Cuarenta y nueve y dos. Cuarenta y nueve y dos. Veintinueve. Cincuenta. Cincuenta y uno. Cincuenta y uno. Eh, eh, ahí no. Estás en los euros. Quita, quita quince. Ahí era un euro y cincuenta y un céntimo. Estás ido con ayuda, eh. Tienes que intentar hacerlo tú solita. Vamos allá. Cincuenta. Mira a ver si puedes formar un euro por ahí. A ver, piensa. Veinti, veinti, cuarenta, cincuenta y más otro aquí cincuenta. Ahí tendrías un euro, ¿no? Un euro. Venga. Y ahora, a ver lo que te ha quedado. Con este, con este y con este tienes un euro, pues ahora te quedaría... Veinte, treinta. Treinta. Treinta y cinco. Treinta y cinco más cinco. Cuarenta. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos céntimos. Con otro poquito de ayuda, eh. A ver si lo haces tú solita. Un euro. Yo habla. ¿Qué es lo que ves ahí? Cincuenta céntimos. Sería cincuenta y cinco. Sesenta. Sesenta, claro. Sesenta. Ok. Dos euros. Dos euros. Venga, suma los céntimos. Veinti, veinte y cuarenta. Sesenta. Setenta. Setenta y cinco. Ochenta. Ochenta y cinco. Claro. Muy bien. ¿Cuarenta? Cuarenta. Sesenta. Sesenta y cinco. Muy bien. ¿Qué? Vamos. Un euro. No quedaría. Y a ver cuántos céntimos. Veinte. Veintidós. Veinticuatro. Veinticuatro. Veintiséis. Veintinueve. Veintiséis. Veintiséis. Veintiocho. Veintinueve. Veintinueve. No te pierdas, eh, Esther. No te pierdas. Venga. Dos euros. ¿Con? Veintiún céntimos. Muy bien. Vamos a ver. Dos euros. Muy bien. Veintinueve. 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 Diez. Doce. Quince. No. Doce y dos. Doce. Catorce. Pince. Muy bien. Tres euros Mira a veces son tres Dos Dos Y uno Tres Cuatro Cuatro euros Y a ver los céntimos Suma rápido los céntimos Venga Nueve Nueve seguro Diez Diez Eh, diez Vale, ok Muy bien Has aceptado todo Pero con ayuda, eh Con ayuda